audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, texto 24 Traducción y significado por su divina gracia Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los cuatro principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Significado La personalidad de Dios Sri Krishna, por su misericordia sin causa, desciende al mundo manifestado, sin estar influido por las modalidades materiales de la naturaleza. Eternamente, Él está más allá de las manifestaciones materiales. Él desciende por su misericordia sin causa, únicamente para redimir a las almas caídas que están cautivadas por la energía ilusoria. Ellas son atacadas por la energía material y quieren disfrutarla bajo falsos pretextos, aunque en esencia, la entidad viviente es incapaz de disfrutar. Uno es eternamente el servidor del Señor, y cuando olvida esta posición, piensa en disfrutar del mundo material, pero de hecho se haya engañado. El Señor desciende para erradicar ese falso sentido de disfrute y así rescatar a las almas condicionadas y llevarlas de vuelta a Dios. Esa es la naturaleza supremamente misericordiosa del Señor para con las almas caídas.